Hola muy buenas a todas y a todos espero que estéis bien bienvenidos una vez más a mi canal cocina con sara hoy voy a preparar una miel de azúcar ideal para los postres y dulces marroquís que esta semanita voy a empezar ya a prepararlos mirar para preparar esta miel voy a necesitar tengo aquí azúcar agua dos ramitas de canela y un limón en rodajas las rodajas tienen que estar gorditas más o menos como un centímetro de grosor para que luego no se nos deshagan es súper fácil de hacer ya veréis que no tienen ningún misterio ninguna complicación en una olla express vamos a echar nuestro kilo de azúcar las cantidades que voy a usar las dejo al principio del vídeo y en la cajita de descripción si queréis más cantidad también los voy a dejar en la cajita de descripción la cantidad de agua que hay que echar por kilo de azúcar echamos así todo el azúcar y echamos también el limón y la canela así toca dentro y lo vamos a llevar al fuego vamos a poner el fuego a medio mirar lo vamos a ir a remover así un poquito hasta que el azúcar se disuelva completamente en el agua una vez que esté totalmente disuelta cerraremos nuestra olla express y contamos en el momento que empieza a silbar la olla contamos 30 minutos y apagamos si lo hacéis en una en una cacerola normal y corriente que no es una olla exprés ni olla rápida en vez de 30 minutos en el momento que empiece a cocer sería una hora esto lo vamos a dejar así hasta que se disuelva totalmente el azúcar y como os lo he dicho no podéis ir viendo el azúcar ya poco a poco se va se va disolviendo la cosa es el siento de cerrar nuestra olla la vamos a cerrar el fuego seguimos en medio a fuego medio cerramos la ponemos en función y ya os he dicho en el momento que empieza a silbar como digo yo la vamos a dejar 30 minutos mirar ya han pasado 30 minutos voy a abrir la cacerola a ver que cogemos la cuchara y mirar la miel ya está aunque la veáis así que líquida un poquito no pasa nada porque en el momento que se enfríe se va se va a expresar más como sabemos que la miel está hecha cuando sacamos el limón y lo vemos así de este tono marrón mirar así de este tono la miel ya está hecha si la veis que está muy 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 líquida pues la echáis un poquito de más de azúcar y la y la dejáis como cinco minutillos más con la olla así cerrada que se me va móvil y si está demasiado espesa le añadís un poquito más de agua pero vamos si lo hacéis con las cantidades que yo os digo os va a salir perfecto vamos a sacar las ramitas estas de canela y el limón la echamos en un bol de cristal o en una otra cacerola así y la vamos a dejar enfriar totalmente luego ya os enseño cómo es la textura que ha quedado mirar lo he puesto en cámara lenta para que veáis la textura que queda cuando la miel se enfría la verdad que queda bastante bien y está muy rica os animo a probarla y es muy buena pues eso para para los dulces mayormente no olvidéis suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho y ya nos vemos en la próxima receta adiós